Tiene que tener un hombre para salir con vos Tiene que ser de Aries, ascendente en Sagitario Tiene que medir 1,90, porque si yo me quiero poner tacos, entonces ¿qué hago? No, boluda ¿Cuánto me dices? 1,78 Tiene que tener mucha plata, obvio, para mantenerme Estar musculoso No puede dejar de ir al gimnasio Tiene que ir todos los días, de tal hora a tal hora Tiene que comer sano, bien Me tiene que cocinar Tiene que limpiar Tiene que entender la cama Tiene que planchar, yo odio planchar Tiene que lavar la ropa y sacar la basura ¿Y trabajar? Ah, obvio, ¿qué se piensa? ¿Que lo voy a mantener? No, 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 que trabaje, tiene que trabajar Tiene que caberle también que esté con otras personas Pero no puede estar con nadie más O sea, vos sola podés estar con un montón Obvio No, eso, solamente eso Unos poquitos requisitos Lo que pide toda mujer Yo los veo como un tanque con una mecha O no, que está a punto de estallar en cualquier momento No sé, encima te hay que aguantar estas pelotudas Que vienen con el tema del feminismo, ¿no? Porque además de todo, te hay que aguantar una gorda insoportable Con pelo sucio Hablando por televisión con esos anteojos que se compran en kioscos Hablando de la femineidad Y que se dice ella O si el huevo de Pascua es rosa o de celeste Y lo dejan al hombre encima de todo como un perverso Que lo humillan, que lo subestiman Que lo basurean Y que cuando se termina de usar al marido Como un tubo de pasta dentífrica viejo Se buscan un pendejo que culea mejor Ninguna de estas sinvergüenzas que andan por la televisión Cobrando del Estado para hablar de la violencia de género Habla de los hombres Siempre se habla de las mujeres ¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer? Ustedes nunca se lo preguntaban porque el hombre se gasta antes 20 años antes se gastaban en los teléfonos Quiero que opinen las cobardes Y así se pasan la vida quejándose y quejándose Y vos salís a laburar en el taxi deprimido Porque no me diga que sale feliz el taxista Cuando después le hicieron la cabeza Se la dejaron como un atorón Y encima la culpa ¿Cuál es la culpa? El problema es que ha habido como una parte de coacción Sobre todo por parte de la izquierda De solo se puede dar la opinión que yo quiera Que se puede decir En el momento que tú pierdes el complejo De que digan Es que eres facha Eres nazi Eres machista Eres homófobo En el momento que eso no tiene efecto Y tú das tu opinión libremente Mucha más gente también Tiende a dar esa opinión libremente Al ver que Se puede decir sin ningún problema Y no digamos que Cedes frente a los chantajes emocionales De ponerte ciertas etiquetas Y frente a eso es donde realmente Se tiene que avanzar O sea si tú realmente Frente a cualquier calificativo Que te pone un tercero Agachas la cabeza Al final generas muchos incentivos A que constantemente hagan eso ¿Sabes? Estás asumiendo como esa superioridad moral De alguien de ponerte una etiqueta Es como tú di lo que te dé la gana Yo no creo que sea así No, no, ya, ya Yo creo que hay mucha gente Que igual no dice lo que opina Porque no está dispuesta a aguantar Todos los haters Y toda la polémica Que igual este vídeo atrae Pero a mí me da igual Desde luego Porque yo digo lo que opino Y me da igual Porque yo creo que lo que digo es Pues igual Tengo más o menos razón Pero no estoy diciendo ninguna No, y sobre todo Porque hay cierta parte De la población Que tiene derecho A dar su opinión sin miedo Y otra parte no Hay que ver si es esa pregunta Pero también fíjate Tienes que ir con cuidado Es que esto es Yo cuando estoy hablando A veces ahora digo Madre mía Estoy diciendo cada cosa Que madre mía Pero estamos creando una sociedad En la sociedad del miedo O sea, vivimos en la sociedad del miedo En la que no puedes decir cosas Porque no vaya a ser Que me llame machirulo opresor Pero vamos a ver Que machirulo opresor soy yo Pero ahí está el problema Que se le ha dado Una legitimidad moral A unas ciertas personas Decir si tú eres bueno o malo Entonces En el momento que tú Le quitas esa legitimidad De puedes decir lo que te la gana Me da igual Ese momento desaparece Y además Yo creo que creemos Que este tipo de perfil De personas Son más numerosos De lo que realmente son No simplemente hacen mucho ruido Exacto Pero el grueso de la población Cuando tú sales a pie de calle La gente no es así A ver, mira Yo esto por ejemplo Lo experimenté Hace cuatro o cinco años Con diferentes cosas Por ejemplo Yo cuando empecé en YouTube El hablar de bajar impuestos Perspectivas más liberales Hablar de No sé Hacer un poco crítico Con el movimiento feminista Y como se estaba Institucionalizando Y totalmente Haciendo un negocio de ello Hacer de eso Era muy arriesgado ¿Qué pasó? En el momento Que empezaba a salir gente Que también lo hacía En plan Ya no era uno Eran dos, tres, cuatro La gente empieza a decir Hostia, pues igual Esto no está tan mal Y no es algo tan cuestionable El problema es que hay que hablar Y cuando la gente Tiene miedo de hablar Es cuando se Legitima que el otro Tiene razón O que el otro es el bueno Si tú hablas Independientemente De lo que diga el otro Al final Acabas provocando Un cambio Sobre todo A nivel de discurso Que si tú no hablas No lo provocas Porque estás legitimando Que se lo pueden hablar unos Y otros no Y eso al final Es lo que genera Al final esa desigualdad De por qué unos pueden hablar Sin ningún miedo Y sin ningún tipo de Necesidad De estar pensando Lo que están diciendo Por si les pueden decir algo Y otros tienen que hacerlo Es porque has asumido Esa legitimidad De es que tú eres el malo Bueno, sí, soy el malo ¿Y qué? Pero tanta libertad Y tanta libertad de expresión Y tanta libertad Y tan guays que son ¿No? Y luego son los primeros Que vienen a insultar Y que vienen a hatear Y que no les parece bien Que digas ciertas cosas Y que aplican ahí mordazas Y que aplican O sea, dices Ostras, tan guays que sois Y tan, ¿no? También te digo En muchos casos Yo es algo que he asumido Desde mi parte personal Y es simplemente Divertirte asumiendo Que eres el rol del malo Te puedes divertir Asumes que eres el malo No tienes necesidad De mostrar que eres bueno Al malo nadie le puede decir Que es malo Simplemente eres malo Pero es una putada Y disfrutar de ser el malo Pero que por decir Lo que opines Te pongan Que te digan Que eres X ¿Pero quién lo dice? No, pues yo Los cuatro medios subvencionados Del estado Sí, los cuatro medios subvencionados O los cuatro haters Que viven del estado Y que les sabe mal Que tú digas Que estamos creando Un país de vagos Entonces esa gente Pero no tienen credibilidad Cada vez No, no, no tienen credibilidad Pero fíjate todo lo que se está haciendo O sea No tienen credibilidad Pero se está creando un país En base a todas A todas A toda esta forma De pensar Yo no me lo explico La verdad Pero tú fíjate Que los hombres Porque estamos pensando Solo en las violencias Hacia las mujeres Pero en verdad Los hombres matan Más a otros hombres Que a mujeres Y los hombres van a la guerra O sea Los hombres Son los que ejercen Más violencia Y son los que la reciben Correcto Y aquí El hombre que recibe La violencia No está todo el día Diciendo Ay Dios mío Que soy una víctima Que soy una víctima Está acostumbrado A aguantar Incluso Que eso es otra cosa A la que habría que hablar O sea Yo creo que Precisamente deberíamos Hacer las cosas al revés Los hombres Se les debería decir Quiero ayudarte A que te expreses Y quiero ayudarte A que no cargues Con todo lo que llevas dentro Y a la mujer Habría que decirle Sal a pelear Mátate Y deja de llorar En la edad de 17º En la escuela de Nicolás Me aprecio la oportunidad De hablar con ustedes hoy Nunca pensé Que el vestido Que he llevado a la escuela En el marzo 21º Me llevaría a hablar Con ustedes En el marzo 21º My father Thankfully My dad Supported My decisions And came To pick me up What did my shirt Say? Five simple words There are Only two genders Nothing harmful Nothing threatening Just a statement I believe to be a fact I have been told That my shirt Was targeting A protected class Who is this protected class Are their feelings More important Than my rights I don't complain When I see pride flags And diversity posters Hung throughout the school Do you know why? Because others Have a right to their beliefs Just as I do Not one person Staff Or student Told me That they were bothered By what I was wearing Actually Just the opposite Several kids Told me That they supported My actions And that they Wanted one too I experienced Wait a moment I was told That the shirt Was a disruption To learning No one got up And stormed out Ve al puto gimnasio Ve al puto gimnasio Ve al puto gimnasio Ve al puto gimnasio Ve al puto gimnasio